Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Y pasando al tema de hoy, el costo de los wargames de miniaturas. Esto es un tema que está rodeado de muchos mitos, muchos malos entendidos tal vez, y sobre todo muchas complicaciones para los esposos que nos metemos en esto. Pero bueno, vamos a tratar de poner un poco de luz al respecto. Pero bueno, ¿qué es lo que se dice? En general, la concepción que tiene todo mundo en el ambiente de los juegos de mesa es que los wargames son caros. Es algo que yo he mencionado aquí en distintas veces cuando me han acompañado invitados y todos, pues estos no son parte de la canasta básica, no son una cuestión fundamental y que sí tienen un cierto costo. Efectivamente son algo caros. Sin embargo, pues me puse a revisar los costos de distintas unidades en distintos sistemas de juego para tener una perspectiva de más o menos cuánto se lleva una inversión inicial para conocer un wargame y después cuánto nos puede costar el mantenerlo, cuánto es el costo por ir comprando más y más cosas hasta más o menos tener un ejército o facción, dependiendo del juego, más o menos considerable que se pueda jugar cómodamente, que sea versátil, digámoslo así. Pero bueno, antes de entrar al detalle de los costos, considero necesario hacer algunas reflexiones para tener un punto de vista, una comparación más justa. Primero, por ejemplo, ¿es caro entrar en los wargames? ¿Es caro estar metido en un wargame en comparación con qué? La comparación más directa que tenemos en nuestro ámbito, a final de cuentas, la mayoría de nosotros aquí no solo estamos metidos en los wargames de plástico, sino que consumimos distintos tipos de juego de mesa. Y ¿es muy caro en comparación? Esa sería la pregunta. ¿Es más caro estar en un wargame de miniaturas que en juegos de mesa nada más? Primero, hay que pensar, creo yo, en el perfil del consumidor. Hay personas que compran muy casualmente los juegos de mesa, así como para entretenerse un rato nada más, y le pueden sacar demasiado jugo a una colección muy corta, porque solo juegan de vez en cuando, hay visitas, cosas por el estilo, digamos. Obviamente ese perfil queda completamente descartado. Por otro lado, también a quienes no podemos considerar, es esa gente que se compra todas las cosas conforme van saliendo y que tiene una colección interminable de juegos. Y ya voy a dejar de hablar en tercera persona, porque a final de cuentas yo soy parte de esa población. O sea, me refiero a los que están cazando lanzamientos, a los que participan en Kickstarters y demás, pues tampoco somos el mejor referente en comparar costos de uno u otro tipo de hobbies o aficiones, porque a final de cuentas gastamos de forma desmedida y entonces no somos ejemplo de nada. Sino que más bien podemos considerar a un jugador promedio, a una persona sensata, que si bien va construyendo una ludoteca considerable, digamos que es una persona ficticia, que es controlada, y que en promedio se compra dos juegos de mesa al mes. El costo de los juegos de mesa, eso sí, varía mucho. Hay juegos que son bastante simples, que son muy sencillitos, cajas pequeñas, todos los party games, que son bastante baratos, evidentemente. Hay juegos muy especializados, que son cajas enormes, con montones de miniaturas y demás, que también los costos, pues aquí por el contrario son muy elevados. Así que para no irnos muy disparado en los costos de los juegos ni demás, vamos a suponer que nuestro sujeto hipotético se gasta unos dos mil pesos al mes en comprar juegos de mesa, lo que podría ser a lo mejor dos juegos de mesa medianos. Si esta persona, muy prudente y muy controlada, mantiene ese ritmo, estamos hablando de que en un año compraría 24 juegos de mesa, por un total de 24 mil pesos. Uno de los puntos interesantes que voy a retomar en la conclusión es que esta persona que tiene esos 24 juegos y que su colección va creciendo, ¿cada cuándo salen a la mesa? Generalmente, alguien que tiene una ludoteca ya más o menos considerable, en una sesión de juegos, pues a lo mejor saca uno o dos favoritos y tal vez busca estrenar uno nuevo, dependiendo de los hábitos del grupo o con quienes participe y demás. Y entonces, pues prácticamente por estadística, alguien que tiene ya más de 50 juegos, muchos de ellos, sobre todo los nuevos, a lo mejor verán mesa una vez al año. Así que como parte de esta reflexión, vamos a llevarnos el concepto o la idea de la relación costo sobre tiempo de juego, las horas de diversión. Y veremos cómo lo podemos comparar en relación a juegos de mesa con wargames de miniaturas. Lo veremos ya, insisto, más adelante en las conclusiones que a lo mejor la inversión inicial puede ser más fuerte para un wargame, pero que después esta relación puede ser mucho mayor. Pero bueno, antes de platicar de lo que me estuve encontrando, les cuento un poco la metodología que utilicé para este estudio. Perdón por los términos, pero esta semana he estado trabajando mucho en mi tesis, lo cual me ha estado ayudando, pero me quedé con ese chip en la cabeza, que creo que también me ayudó para preparar este programa. De entrada, el universo del estudio son solo algunos de los wargames que hay aquí en México, en concreto aquí en México. Algunos de ellos pueden ser de los más sonados o de los que más se han visto recientemente, pero digo, sobre todo los que tomé para muestra son de los que conozco un poco, pero sobre todo y muy importante, de los que se pueden encontrar precios en línea para tener un punto de comparación. Porque hay algunos sistemas de juego que los manejan solamente una o dos tiendas y que no manejan, por ejemplo, un sitio web donde puede uno tener los precios actualizados. Entonces, pues estos no me dan un punto donde yo pueda tomar precios para tener un cálculo más fijo. Los precios que voy a presentar también son promedios y están redondeados. No tomé el catálogo de una tienda en particular, o sea, no es el precio exacto que pueden encontrar en tal tienda. A lo mejor en algunos lados se encontrarán un poco arriba, un poco abajo, sino simplemente estoy dando un promedio de los costos y tal vez tú en tu tienda más cercana a tu tienda de confianza, pues los consigas a un precio diferente. Simplemente, inciso, estamos hablando de un promedio. Obviamente, otra cosa es que todos los precios de los que voy a hablar pues son en pesos mexicanos, porque precisamente, pues el estudio habla de lo que nos cuesta aquí en México entrar a un Wargame y cuánto nos cuesta y mantenernos. Y obviamente, pues de lo que hay disponible en nuestro mercado. Una disculpa para todos mis amigos que escuchan fuera de este país, pues porque no voy a hablarles en una moneda que les sea común. Solamente, si tienen la curiosidad de saber cuánto nos cuesta un Wargame aquí en México en relación a lo que cuesta en otros países, porque también creo que eso es algo interesante. Por ejemplo, comparando cuánto nos cuesta un juego de determinada marca aquí en México en comparación de España o de algún otro país de Latinoamérica o de quien escuche en Estados Unidos, cosas por el estilo. Pues bueno, si tienen la curiosidad, yo ahorita que estoy grabando esto, revisé el tipo de cambio del peso en relación a otras monedas y en relación al dólar, estamos hablando que casi está en 20 pesos mexicanos y con el euro estamos casi en 24 pesos. Digo, estoy redondeando igual aquí, no es una clase de economía, ¿no? Pero para quien quiera, para quien tenga la curiosidad, pues bueno, puede tomarlo a partir de eso. Y ahora, ¿qué datos fueron los que yo busqué en cuanto a los precios de los juegos? Pues uno, y que es este, de los más interesantes para mí, es cuánto cuesta conocer un juego. O sea, si yo simplemente quiero probar el sistema, ¿cuánto me va a costar? Por otro lado, es cuánto cuestan en promedio las unidades de determinado juego. Recordando un poco en el glosario del episodio anterior, la unidad es el elemento con el que interactúa el jugador, que puede ser una unidad de estar compuesta de cinco soldados, una unidad puede estar compuesta de un tanque o de un personaje, dependiendo del sistema de juego. Pues bueno, las unidades, dependiendo precisamente porque son muy variadas, van a tener costos diferentes y eso es otro de los datos que busqué yo. Un aspecto también muy importante es si el juego requiere materiales, reglamentos, accesorios específicos. Porque hay algunos juegos que podemos utilizar cualquier tipo de dados, por ejemplo, que las reglas están disponibles en línea y demás. Y entonces esto pues cambia el costo de entrar al juego. Y por último, algo que busqué es cuánto cuesta una lista más o menos completa de un juego. Insisto, yo no conozco bien la dinámica de todos los juegos. Estoy más o menos metido en varios, pero no te puedo decir ah, pues una lista de tantos puntos en tal juego te cuesta tanto exactamente. Sino simplemente un promedio a partir de los costos que estuve viendo aquí de lo que más o menos puede llevar una lista es el aproximado que les tengo. Y entonces los aspectos que vamos a tener es cuánto nos cuesta conocer el juego, cuánto nos cuesta empezar en el juego sin una caja de inicio, sino que comprando todos los elementos por separado y cuánto nos cuestan las unidades individuales de cada juego. Y el otro aspecto importante a tener en cuenta es que no hay un equivalente directo entre los distintos juegos de los que voy a hablar porque varían mucho en cuanto al tamaño, por ejemplo, un juego táctico, por ejemplo, Warhammer 40.000 o Sigmar, pues no es ni de lejos lo mismo la cantidad de miniaturas que vamos a tener que comprar que un juego como X-Wing o como Marvel Crisis Protocol, donde la cantidad es menos de un décimo lo que vamos a necesitar para jugar, pero lo que sí podemos comparar es cuánto nos cuesta, insisto, entrar al juego. Simplemente hay que tener en cuenta estas escalas para poder decir bueno, tal juego me va a costar tanto para poder entrar bajo sus condiciones. El punto no es decir este juego es el más caro nada más porque sí. Los juegos cada uno tiene un costo distinto como van a poderse dar cuenta. Hay cuestiones interesantes, algunas cifras que me llamó la atención a la hora que las fui encontrando, pero insisto, no podemos pasar parejo nada más decir ay, entrar a Warhammer me cuesta tanto entrar a Infinity me cuesta tanto porque son distintos en la cantidad de miniaturas que van a requerir, en el tipo de accesorios, etcétera. Simplemente insisto, no es para decir que un juego es más caro que otro, que un juego es mejor que otro o que métanse en este juego si quieren gastar poco. A final de cuentas el entrar a un juego no es nada más por buscar el precio sino porque nos interesa. Aquí lo que estoy buscando yo nada más es darles una perspectiva de más o menos cuánto les puede costar y de que pues no son tan tan caros como parece. Ahora una advertencia muy importante antes de seguir. Si tú vas en el auto escuchando esto en las bocinas del coche y tu esposa está a tu lado te recomendaría que en este momento pares la reproducción del programa y se pongan a platicar. Si lo estás oyendo en altavoces o en algún otro dispositivo pues lo mismo ponte audífonos o escucha después el programa porque pues tal vez puedan haber algunos malos entendidos como voy a hablar de números que pueden sonar escandalosos no quiero ser el responsable de que si vas manejando hay un choque que haya algún tipo de herida de repercusiones en la relación cosas por el estilo y bueno un mensaje a las esposas que están oyendo esto y a lo mejor ya no le van a dejar mutearlo tal vez debió haber hecho la advertencia antes simplemente tengan un poco de paciencia y escuchen hasta llegar a las conclusiones sobre todo los costos que voy a mencionar no es muy común que alguien los pague completos de entrada sino que son los costos que se van a ir dando con el tiempo de estar en el juego y que precisamente es parte de lo que quiero mencionar en las conclusiones así que por favor no le pegues escucha y bien pues vámonos en orden voy a ir agarrando distintas marcas y la primera que voy a tomar es porque es a lo mejor uno de los ejemplos más citados hablando de juegos caros y es Warhammer 40.000 Warhammer 40.000 es un juego táctico es un juego donde se utilizan ejércitos donde las listas pues bueno se pueden componer a 500.000 o 2.000 puntos ese es más o menos el estándar y hay ejércitos distintos que algunos manejan más miniaturas que otros hay algunos que tienen una enorme variedad en el catálogo y bueno es un universo muy amplio entonces lo que voy a hablar es demasiado general y voy a dar un ejemplo a partir de mi caso en particular porque es en el que estoy más metido primero ¿cuánto me cuesta entrar a Warhammer 40.000 si yo lo quiero probar? sobre todo en todos los casos que voy a mencionar la mejor manera de probarlo o sea simplemente de ver cómo es el juego y tener una probadita una experiencia básica si lo quieren ver así son con cajas de inicio esto es algo que ya he mencionado en muchas ocasiones que las cajas de inicio son la mejor manera para entrar a un Warhammer de miniaturas y como van a escuchar en los números que les traigo casi en todos los casos hay una opción así y para conocer el juego es la mejor ahora es muy diferente si nada más dices pues voy a comprar una caja de inicio para conocer el juego a ya estoy seguro que quiero empezar en este juego y voy a comprar lo que quiero y o necesito porque entonces obviamente los costos van a ser muy diferentes así que empezando con Warhammer 40.000 si simplemente quieres conocer el juego si tienes la curiosidad de ver cómo es la mejor opción decía yo son las cajas de inicio ahorita en la novena edición hay tres la que son el recluta la elite y la edición de mando en estos casos la opción más adecuada para iniciar es la la caja de mando que tiene elementos de escenografía tiene dos ejércitos un bueno dos grupos pequeños de Space Marines y de Necrones tiene accesorios tiene un este libro de reglas lo cual es muy importante tiene daditos cosas por el estilo y todo eso en una sola caja tiene un costo aproximado de 3.600 pesos tú comprando esa caja ya tienes completo el Warhammer 40.000 para que jueguen dos jugadores en la demostración es una demostración muy básica pero donde puedes darte una empapada completa de lo que es el sistema de juego digo esto no suena tan escandaloso si lo comparamos con juegos de mesa como decía al principio pues hay algunos que están muy cercanos a ese precio sin embargo donde la cosa se empieza a poner escabrosa donde la marrana tuerce el rabo es en el costo que pueden llegar a tener las unidades aquí por ejemplo una unidad pequeña tipo vehículo no sé una motocicleta un robot pequeño un monstruito un personaje tienen un costo aproximado promedio de 800 pesos algo muy importante es que en Warhammer 40.000 no te cobran nada más por el tamaño de la caja muchas veces te cobran más caro un personaje ¿por qué? pues por razones inescrutables pero a final de cuentas en promedio un personaje dependiendo del ejército y demás puede andar entre los 600 800 mil pesos dependiendo del ejército dependiendo del este del modelo unidades medianas que ya sean cajas donde viene un cierto número de tropas por ejemplo o un vehículo medianito un este un robot más grande cosas por el estilo tienen un costo que va oscilando entre los 1200 1600 pesos y unidades grandes que ya estamos hablando de robots de tanques de cosas por el estilo van a ir de los 2000 2500 más o menos como estándar y más hay personajes como los primarcas caballeros imperiales que tienen costos superiores a los 3000 3500 pesos el problema es que no se puede establecer así muy fácilmente un mínimo para un ejército de warhammer porque varían mucho entre las distintas facciones o sea tú simplemente considerando eso podrías decir ah pues yo necesito comprar tantas unidades para tener un ejército pero no es tal cual así porque varían mucho de acuerdo al tipo de facciones varía mucho la disponibilidad de modelos para esas facciones por ejemplo los space marine tienen el catálogo más grande de games workshop de unidades disponibles y los ejércitos de space marines ocupan menos miniaturas entonces tú para tener un ejército versátil pues necesitas varias composiciones de listas diferentes por lo cual tienes que comprar distintas miniaturas o distintas unidades y entonces el costo va a ser bastante más elevado dependiendo de lo que quieras jugar yo hice un ejemplo insisto esto es muy muy por encima pensando en space marines a un aproximado de mil puntos y tengo otro que ya se los digo pero bueno con space marines considerando si tú quieres iniciar un ejército de esta facción lo primero que vas a necesitar comprar es el reglamento porque no hay una caja de space marines que tenga reglamento entonces el reglamento de la edición cuesta aproximadamente 1500 pesos después tienes que comprar tu códex que está aproximadamente en 1100 pesos esos dos son gastos que ya están ahí fijos hay unas ciertas cajas de las facciones de warhammer 40.000 que traen varios modelos entonces tomemos también como punto de partida una de esas que son las cajas de combat patrol que tienen cerca de 500 puntos bueno prácticamente 500 puntos en unidades y para completar los otros 500 puntos algo así muy por encimita insisto bueno la caja de combat patrol tiene un costo aproximado de 3100 pesos más menos más un capitán que tiene un costo como de 800 pesos un invictor que son 1300 y un outrider que son otros 1300 nos da un total de 9100 pesos hablando de una lista a 1000 puntos de space marines con los libros necesarios hice otro ejemplo que si me es más cercano que es de mi facción el imperio tau de una lista a 2000 puntos que digamos en warhammer 40.000 es como el ideal 2000 puntos es el tamaño de partida más este saboreable porque es con un ejército grande son las partidas largas con la mesa llena de monos ese es como que el estándar al que tiramos si bien no es el más cómodo o el más práctico pero si es a lo que buscamos llegar los jugadores 2000 puntos de un ejército es más o menos y pensando en el imperio tau con una lista a 2000 puntos que es más o menos una parecida a la que yo he jugado lo mismo podemos tomar como punto de partido una caja de las battle forces que salieron en diciembre que son muy buena opción porque traen muchas miniaturas a un menor precio entonces lo malo es que no se pueden conseguir todo el tiempo pero vaya pensando en economizarle un poco que conseguimos una battle force tau que la pura caja son casi 1000 puntos y tiene un costo de 4500 pesos yo a esa lista le agregué un riptide que cuesta 2400 pesos un fireblade que está en 650 dos broadsides por un total de 2400 pesos una caja de start collecting que anda rondando los 2100 pesos el codex que aunque no ha salido el nuevo supongamos que va a costar algo similar al de space marines 1100 pesos y el reglamento porque igual este no viene en ninguna de las otras cajas otros 1500 pesos nos da un total de 14.550 pesos ojo nada más una cosa importante no los tienes que gastar de entrada digamos que para llegar a una lista de 2000 puntos en el caso de los tau eso es más o menos el costo ahora normalmente no vas a ingresar al juego con una lista completa de 2000 puntos sino que la vas a ir creciendo pero vaya ahí tenemos unos cuantos parámetros para irnos haciendo este idea recapitulando el reglamento de warhammer 40.000 tiene un costo de 1500 pesos los reglamentos más o menos 1100 una cosa por el estilo hay otros que son los suplementos que también van a necesitar los space marines que cuestan como 600 para comenzar a jugar una caja de inicio de dos jugadores cuesta 3600 y con este incluye todo y para armarte una lista mediana de space marines 9100 a 2000 puntos grande de tau 4500 digo 4500 digo son los costos más o menos así suena bastante fuerte sí pero acordémonos pensemos en el precio más alto 4500 y llévenselo para el final y bueno algunos puntos a mencionar sobre el juego es la enorme variedad de miniaturas y de facciones esto pues aumenta lo que uno puede gastar en cuanto a ir formando un ejército siempre va a haber algo que quieras comprar eso es le agrega los costos tiene accesorios en este caso los reglamentos son otro otro aspecto en el que tienes que invertir así que esto le agrega el costo del juego por el lado de accesorios al menos en este no necesitas comprar se utilizan dados de seis caras normales que tú puedes usar cualquiera que quieras sistemas de medición o instrumentos de medición que puede ser flexómetros reglas de plástico lo que sea entonces los únicos accesorios más allá de las miniaturas son los reglamentos la escenografía y todos esos otros aspectos tableros y demás son opcionales tú puedes jugar en cualquier superficie entonces los únicos costos implicados en el juego son miniaturas y reglas del otro gran wargame de este games workshop que se juega aquí en México es Age of Sigmar de este no hice un análisis detallado porque realmente son muy parecidos los costos entre Hammer y Sigmar de entrada por ejemplo una caja de inicio de los jugadores que la clásica es el Soul Wars que es entre Stormcast Eternals y Nighthounds tiene un costo aproximado de 3500 pesos muy similar al costo de la caja de comando de novena edición de Hammer 40.000 y pues los ejércitos más o menos van a tener un precio muy similar el sistema de precios es prácticamente el mismo entre Hammer y Sigmar así que prácticamente podemos decir que los costos son casi iguales obviamente van a variar dependiendo del tipo de ejército discúlpenme César y los sigmareados si estoy diciendo alguna salvajada pero podemos pensar creo yo que es algo que está más o menos en el mismo nivel pasando a otro juego que es el Infinity de Corvus Belli aquí nada más voy a hablar de Infinity y tenemos que existen distintas cajas base para iniciar el juego de dos jugadores que se traen dos facciones un poco de escenografía de cartón accesorios y demás que si bien ahorita de N4 me parece que no ha salido ninguna todavía existen algunas de las ediciones anteriores y tienen un costo aproximado de 2500 pesos igual tú con una caja de estas tienes suficientes miniaturas para poder jugar entre dos personas y todos los accesorios necesarios por otro lado los elementos individuales del juego las unidades aquí hay mucha variedad pero manejan también ciertos costos estandarizados digamos aproximaciones hay personajes que tienen costos aproximados entre 300 y 400 pesos están las unidades grandes que son los tags los robots que tienen un costo aproximado de mil pesos están los army packs o los action packs que pueden llegar a costar algo así alrededor de dos mil pesos y que prácticamente es una caja de un ejército completo y hay otras unidades que traen variedad de tropas robots costos por el estilo motocicletas etc cuyos costos pueden rondar los 600 a mil pesos y por último está el reglamento que igual tiene un costo de mil cuatrocientos aproximadamente entonces estos son los costos individuales del infinity de los distintos componentes así que para entrar como en el mismo caso de los anteriores una caja de dos jugadores estas tienen un costo aproximado de dos mil quinientos pesos y con esto ya tienes toda la experiencia de juego por otro lado si tú te haces un ejército que va a implicar sin pensar en puntos sino simplemente a lo mejor para tener variedad te vas a comprar un army pack uno o dos personajes una unidad de apoyo un tag o alguna otra cosa pues más o menos haciendo números redondos te puedes gastar unos cinco mil pesos seis mil quinientos pesos para hacerte una lista funcional repito números aproximados sin entrar en un puntaje específico porque no se los manejo pero si es una aproximación a cuánto puedes gastar para tener una lista medianamente versátil digamos de un ejército seis mil quinientos pesos para entrar a infinity con tu propio ejército evidentemente estos precios son muchísimo más bajos que los del ejemplo anterior y en cuanto a los unidades pues es también bastante amplia aunque tú utilizarás una cierta unidad en una partida en una lista hay muchas disponibles para los ejércitos tanto personajes comunidades de apoyo como tags etc si hay mucha variedad va a haber mucho que comprar la ventaja es que para jugar no se utilizan tantas miniaturas este es un juego más tirándole escaramuzas digamos que es un intermedio entre escaramuzas y táctico si se utilizan varias miniaturas pero no tantas así que el gasto no es tan fuerte otra ventaja es que no requiere accesorios exclusivos si bien utiliza dados de 20 caras estos son muy comunes puedes utilizar los de cualquier sistema de juego cualquiera que consigas en una tienda de juegos dados de 20 es muy accesible entonces esta es una ventaja y puedes comprarte tu libro de reglas que trae el trasfondo y que trae muchos detalles las reglas del juego como tal están disponibles gratuitamente en la página de corbus belly a diferencia de otros casos entonces ese es otro punto a favor y ahí tenemos ya entonces los aproximados de costos para entrar a infinity otro juego de games workshop que este si ya es un nivel prácticamente de caramuzas es el blood bowl este juego tiene una caja de inicio también como en otros casos con un costo que oscila entre los 3100 pesos esta caja incluye reglamento dos equipos accesorios como dados instrumentos de medición y un tablero todo lo necesario para que dos personas prueben la experiencia comprando las cosas por separado los distintos equipos de blood van oscilando sus costos el libro de reglas tiene un costo de 1100 pesos los tableros tienen un costo de 1200 pesos y los juegos de dados un costo aproximado de 400 y además para algunos equipos existen personajes individuales que pueden costar entre 600 y 800 pesos entonces para entrar a blood bowl un kit de inicio para dos jugadores 3100 pesos armarte un ejército o en este caso un equipo y todos los accesorios necesarios un costo aproximado de 4500 pesos aquí como ven realmente la caja de inicio es mucho mejor opción el único problema y que no lo mencioné en los otros casos es que las cajas de inicio no tienen todas las opciones tú entras con lo que hay ahí y punto en el caso de blood ball son orcos y nobles pero si tú ya quieres ingresar al juego sin comprar una caja de inicio sino con el ejército que a ti te interesa o el equipo en este caso que a ti te interesa pues si todos los costos por separado se incrementa a 4500 pesos porque en cuanto a los puntos del juego como ventaja tenemos que hay pocas unidades o sea existen solamente equipos completos salvo los que tienen algún personaje adicional pero tú compras una caja con el equipo completo así que por cada equipo que quieras es comprar una caja pero si suponiendo tú entras a Blood Bowl con un solo equipo pues solo compras eso pero tienes que comprar el libro de reglas tienes que comprar un tablero tienes que comprar dados porque este si utiliza dados exclusivos no puedes utilizar dados de cualquier otro tipo porque algunos vienen con caras especiales hay dados de 16 caras y demás entonces pues prácticamente tienes que comprar el set de dados y esos son los puntos entonces para encarecer o reducir los costos del juego pasando a otra línea de juegos tenemos el clásico X-Wing que es el juego donde yo inicié en muchas de estas cosas y como en los demás X-Wing tiene una caja de inicio bueno antes mencionar X-Wing es traen una lista que puede promediar entre 2 y máximo 8 naves no se utilizan más y X-Wing tiene cajas de inicio hay una para dos jugadores que tiene un costo aproximado de 1100 pesos y también hay en algunas de las facciones hay cajas de inicio de la facción donde solo puede jugar un jugador y esas igual tienen un costo muy similar de 1100 pesos ahora en X-Wing también los costos están muy similares están muy estandarizados al tamaño de las naves aquí solo tenemos naves chicas medianas y grandes las naves chicas tienen un costo aproximado de 600 pesos las medianas un costo aproximado de 800 pesos y las naves grandes de 1100 pesos ojo naves grandes refiriéndome al con milenario a este al slave one cosas por se utilizan en el juego regular además X-Wing maneja accesorios como son los dados que esos si son necesarios y algunos otros que son opcionales pero pongamos los dados que están en 300 pesos entonces para tener la experiencia del juego con 1100 pesos tú y un amigo pueden jugar con lo que viene en la caja de inicio obviamente de nuevo como los otros es una selección muy limitada simplemente es para probar la experiencia pero ya como jugador que está decidido a entrar y que vas a ir comprando tus naves va a depender mucho del tipo de lista que quieras usar y pues la cantidad de naves que requiera pero con un aproximado combinando entre unas cuantas naves chicas y medianas y tus dados te vas a gastar aproximadamente 3000 pesos para ingresar x-wing en cuanto a las puntos por un lado si bien no hay tantas unidades en el juego si vas a necesitar comprar más de una para dependiendo de la lista para poder tener variedad en el juego si vas a comprar varias naves pero sin embargo no hay una gran 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 cantidad un punto a favor es que no tiene un reglamento físico las reglas están disponibles en línea así que no tienes que gastar en eso punto en contra es que tienes que utilizar accesorios exclusivos son dados de 8 caras pero son especiales para x-wing así que si no compras una caja de inicio tienes que comprarte tus dados y seguramente vas a necesitar dos cajas de dos paquetes de dados y además el mazo de cartas de daños que también es un elemento necesario en el juego y que no viene fuera de las cajas de inicio que esto tiene un costo aproximado de otros 200 pesos por eso es pensando en 3000 3000 cacho de pesos lo que tú necesitas como de un solo jugador para iniciar un x-wing sin embargo la lista va a ir creciendo conforme vayas aumentando otro juego del universo de Star Wars es Star Wars Legion y este como en los otros tienen cajas de inicio o cajas base para dos jugadores donde te llevas toda la experiencia por un costo aproximado de 2500 pesos estas cajas traen dos ejércitos que están compuestos de dos unidades más un comandante cada uno de ellos trae todos los accesorios necesarios tokens dados reglas de medición pero por separado no hay demasiada variedad en cuanto a Legion todavía no hay muchísimo y tenemos promedios de unidades medianas digamos donde vienen tropas o algún especialista digamos motos cosas por el estilo que tienen un costo que oscila en los 800 pesos hay unidades más pequeñas donde vienen solo unos cuatro modelos a la mejor cosas así que oscilan entre los 500 600 pesos hay personajes que es una unidad de un solo modelo y que cuestan alrededor de 400 pesos venden por separado los dados y las regletas entonces pensando en entrar a conocer la experiencia de Legion con 2500 pesos tienes lo necesario para conocerlo si te vas a construir un ejército de una facción fuera de una caja de inicio sin utilizar directamente una caja de inicio estamos hablando de que vas a invertir promedio unos 4000 pesos dependiendo del ejército que te armes no muy grande y no muy variado pero ese puede ser un costo de entrada aproximado entre 4 y 4500 pesos considerando los accesorios como dados y reglas las ventajas de Star Wars Legion es que son pocas unidades por ejército digamos que promedio necesitarás unas 4 unidades más especialista más comandante por un ejército por lo cual para tener un ejército funcional no vas a necesitar invertir tanto además hay poca variedad así que no vas a tener que gastar demasiado para coleccionar todo lo de tu facción por ejemplo como desventaja los accesorios también son exclusivos tienes que comprar dados y reglas pero una ventaja también es que no hay reglamentos el sistema de reglas está disponible en línea tú bajas un pdf y listo así que como los demás tiene una caja de inicio que ronda los 2500 pesos y en este sistema de juego que es igual de escaramuzas donde cada jugador lleva un equipo de seis personajes más o menos tenemos que es muy particular el sistema de lanzamiento de unidades digamos se mueven por equipos del universo Marvel tenemos a los villanos del cabal tenemos a los Avengers tenemos a los facciones representadas por los grupos del universo Marvel que si bien no es necesario coleccionarlos todos tú puedes ir mezclando de todo lo cual es interesante no te obliga a comprar una cierta facción pero hice el costo estimado por equipo porque si bien salen un cierto número de miniaturas de cada equipo entonces ese es el que tomé como referencia pero bueno los costos de unidades en el juego de Marvel Crisis Protocol tenemos simplemente dos presentaciones personajes sueltos sabes una caja donde viene un personaje y que sus costos oscilan entre los 800 mil pesos tenemos cajas con dos personajes que sus costos rondan los 1200 pesos tenemos las reglas de medición que tienen un costo de 500 pesos y el set de dados en 300 entonces para entrar a Marvel Crisis Protocol y probar la experiencia tú lo haces con 2500 pesos para jugar entre dos personas pero si decides armarte un equipo así como les mencionaba yo que sale el de X-Men y te quieres a todos los X-Men tiene un costo promedio aproximado entre 4 y 5 mil pesos más menos dependiendo de la edición del equipo hay equipos que tienen a lo mejor uno más entonces súmale otros 800 pesos más los accesorios que son unos 800 dados y regletas estamos pensando que alguien para que empiece en el Marvel Crisis Protocol con sus accesorios y un equipo son aproximadamente 5800 pesos como puntos del juego por un lado tenemos que son pocas miniaturas para jugar tú tienes un equipo de 6 promedio pero como puntos negativos es que las miniaturas son bastante caras de hecho si hacemos un paréntesis entre todos los distintos juegos que hemos visto este es el más caro estamos hablando de que prácticamente sale a mil pesos la miniatura para tener una facción cerca de eso también necesitas accesorios exclusivos del juego los dados y las regletas pero como ventaja tenemos que el sistema de reglas del juego es abierto tú lo bajas en pdf por otro lado otro de los sistemas de juego es el de blood and plunder este juego histórico que ya he platicado aquí varias veces ha venido mi amigo mar a hablar de él es un juego que igual podemos decir es un nivel intermedio entre escaramuzas y táctico pero no se utilizan ejércitos tan grandes para blood and plunder están las cajas de inicio por facción o en este caso nacionalidad que tienen un y las unidades de blood and plunder en promedio sin importar si es un personaje o cuatro marinos su costo ronda los 300 pesos y por último el sistema de reglas que tiene un costo de 800 pesos pero además en el caso de blood and plunder y bueno no sé si eso es como se maneja en general pero me me corrige en los comentarios también manejan un starter para dos personas pero lo atractivo aquí es que tú puedes seleccionar qué facciones utilizar entonces tú puedes pedirles un starter de ingleses y españoles o de franceses y este nativos americanos no sé algunas de las facciones disponibles con reglamento incluido por un costo de 2700 pesos así que pues si quieres iniciar en blood and plunder son 2700 pesos tal cual y para construir un ejército unas tres unidades más o menos variará para darle un toque extra a tu ejército más tu sistema de reglas estamos hablando de 3300 pesos por tener un ejército de blood and plunder realmente pues el costo muy marcado la diferencia respecto a otros en cuanto a los puntos del juego es que hay poca variedad de miniaturas o sea para tener tú la colección de una facción realmente no otros modelos que son más caros como son los barcos solo es para un tipo de juego en particular y para cuando ya estás loco y quieres tener uno si pensamos nada más en una facción pues son pocas las unidades que tú requieres para tener un ejército funcional no hay tan gran variedad todavía así que ese es un punto a favor y como desventaja más o menos es que se necesita el reglamento los accesorios son opcionales pero exclusivos o sea puedes jugar el juego con dados de 10 caras pero ayuda por ejemplo el mazo de cartas de iniciativas los marcadores de fatiga y otros efectos de juego así que tienes que conseguir los accesorios adicionales y hablando de otro sistema de juegos que son los de War Cradle Studio que ahorita han estado llegando están formándose comunidad de Wild West Exodus de Mythos por ejemplo este sistema de juegos no tiene un starter de dos jugadores por lo menos no he visto yo que llegue aquí a México todavía entonces simplemente puedes ir construyendo tu propio ejército para comenzar a jugar las unidades hay de distintos tamaños hay las grandes digamos bueno las cajas donde vienen varios modelos que se llaman unidades sueltas de distintas denominaciones en el juego pero que van a variar entre 600 y mil pesos y por último el sistema de reglas que cuesta 800 pesos entonces para armarte un ejército promedio una facción promedio de Wild West Exodus o Mythos juego de escaramuzas intermedio también no es poquitas miniaturas pero tampoco es un ejército entre las miniaturas y el reglamento más o menos te vas a llevar 3700 pesos en cuanto a los puntos no son demasiados modelos los que existen para cada ejército digo varía evidentemente pero en general el catálogo no es tan grande así que tú puedes construir tus miniaturas a un precio accesible y también tiene como ventaja que el sistema de reglas es abierto tú lo bajas directamente de internet y no tienes que invertir en el reglamento así que comprar libros simplemente es opcional por último voy a mencionar los históricos de warlord games ahí me disculpan no les pude traer los precios simplemente me base en algunos de los que tengo ubicados por referencias que he pedido y demás y de los sistemas de juegos de warlord games que en este caso los que yo ubico aquí bolt action black powder y black seas las cajas de inicio de dos jugadores tienen un costo estimado entre los 2.000 y los 3.500 pesos varía entre cada uno de los sistemas aquí si les debo porque insisto no tengo el dato porque además son juegos de ejército estos juegos si ocupan muchas miniaturas entonces hay una gran variedad simplemente de bolt action pues tienes muchos tipos de unidades que varían de acuerdo al escenario en el que estés si estás en el pacífico si estás en el mediterráneo si estás en áfrica hay vehículos hay tanques hay motocicletas hay jeeps hay una enorme variedad son juegos muy grandes que tienen muchas cosas sin embargo pues bueno sus costos no son tan elevados pero como en este momento yo no me he metido todavía no te puedo informar claramente de una lista a cuántos puntos tiene que ser y más o menos cuánto te cuesta ay si mi querido jose escuchas esto y me lo dejas en los comentarios yo lo menciono no simplemente para complementar la información un aproximado de una lista cuánto te cuesta un ejército funcional para que yo lo complemente la semana que entra con todo gusto y bueno pues conclusiones entonces como les decía al principio los wargames no son baratos y dependiendo de los casos de los que hablé algunos pueden sonar escandalosamente caros sobre todo el más citado que es warhammer 40.000 efectivamente sin embargo hay que analizarlo un poco y por eso insisto esposas no no peguen todavía porque hay varios aspectos que matizar para empezar tú cuando entras a un wargame de miniaturas es muy raro digo si hay casos pero insisto es en los perfiles de personajes que hablé al principio no hay un casual evidentemente pero el loco digamos como uno si tú llegas y te compras todas las miniaturas para tu ejército sin embargo el jugador promedio el que va conociendo no va a comprar todas las miniaturas de golpe sobre todo porque vas aprendiendo vas conociendo el sistema de juego vas familiarizándote con la construcción de listas con la dinámica de tu ejército y demás por lo tanto las miniaturas las vas a ir comprando o las unidades las vas a ir comprando conforme lo vayas necesitando o conforme quieras ir expandiendo tu ejército así que de todos estos costos pensando en el caso más elevado de warhammer 40.000 que dije del tau a 2000 puntos un promedio de 14.500 pesos podemos pensar que otras que puede llegar a más para tener un ejército funcional de warhammer 40.000 y que puedas tener versatilidad en tus listas estamos hablando de más una persona normal insisto nuestro jugador promedio del ejemplo se meta en varios wargames a la vez si acaso uno o dos es el promedio de una persona normal no como un enfermo como yo y repito no te independientemente suponiendo que entras directo a warhammer 40.000 y quieres hacer tus 2.000 puntos al inicio mencionaba que una persona promedio o nuestro caso de estudio promedio que se compre dos juegos al mes por 2.000 pesos se gasta al año 24.000 pesos exactamente lo mismo pensando en los términos de un ejército caro de warhammer 40.000 y estamos hablando únicamente de warhammer 40.000 si nos vamos a juegos como star wars legion wild exodus marvel crisis protocol que en dado caso este es el ejemplo realmente que podemos concluir más caro porque la relación de costo de miniatura en un juego de marvel crisis protocol ese si es el más caro pero aún así si asignamos ese presupuesto de juegos de mesa de 24.000 pesos a los distintos ejércitos que mencionamos ahorita de wargames pues es el de varios ejércitos de hecho varios de los casos que mencioné promedio te estás gastando entre 3 y 5 mil pesos así que realmente el costo no es tan disparado de comprarte dos juegos de mes al mes la diferencia puede ser que puede sonar más oneroso para alguien que dice bueno me quiero comprar un juego y vas a la tienda revisas el catálogo de una página o algo y ves que los juegos tienen un costo de mil doscientos dos mil pesos los caros decía yo al principio porque traen monitos y cosas así y si de repente alguien te dice que una caja de 500 puntos de warhammer cuarenta mil te cuesta tres mil pesos y que además necesitas comprar reglas necesitas comprar otros accesorios pues si puede sonar caro sin embargo como ya lo dije y es común ver en los grupos de juegos las personas los jugadores continuamente están comprando juegos nuevos esto lleva a ludotecas grandes promedio andarán alrededor de los 100 pero hay quienes tienen muchos más y hay un factor que mencioné también al principio muy interesante aquí la rejugabilidad si bien la mayoría de los juegos modernos tiene mucha rejugabilidad eso no quiere decir que lo vas a jugar cada vez que te reúnes y sobre todo considerando una colección grande yo insisto que en promedio alguien que tiene 50 o 100 juegos va a jugarlos una vez al año cada uno de ellos pero entonces estamos hablando que un juego de mil pesos lo juegas una vez al año si me están siguiendo la diferencia respecto a los war games es que el valor de rejugabilidad de tu inversión o el factor este que dijimos horas de juego es muchísimo más alto porque por lo general no es la norma pero un jugador de un war game que está enfocado en uno o dos cuando mucho pues va a jugar todas las veces posibles tú precisamente te metes un war game y creas un ejército para llevarlo a la mesa para probar diferentes tipos de listas al juego como dije al principio también no es un gasto que hagas de golpe es un gasto que vas a hacer a lo largo del tiempo cuando salen novedades cuando hay nuevos modelos nuevas unidades cosas por el estilo pues puedes decir y si va a ser a la mejor dependiendo del juego mil pesos dos mil pesos para crecer tu ejército pero insisto no lo haces de entrada no que en año que entré en warhammer 40 mil hice la inversión completa de 15 mil pesos para redondear en 2018 es un juego que o es un ejército que utilicé en 2018 en 2019 y sigo utilizando en 2020 esa misma inversión con lo que pudo haber ido creciendo esa misma inversión me ha dado tres años de diversión y todavía va para más porque otra de las podríamos decir para los jugadores o más onerosos donde hay cambios de edición como un warhammer 40 mil que te implica comprar nuevos libros de reglas pues promedio como escucharon ustedes tendrá un costo de 2 mil 500 pesos tal vez entre el códex y el reglamento pero eso es para seguir otros dos o tres años en la edición de tu juego y dependiendo del ellos entonces hay la tentación de comprar más minis pero ejércitos como los tau como los gene stealers como los en fin muchos de los ejércitos de warhammer 40 mil pues tienen dependiendo entre dos tres lanzamientos al año así que no es muy grande el costo de irlo actualizando y en cambio el juego te va a dar muchísimo tiempo de diversión en relación a tu inversión que implica a mejor un análisis distinto porque el armar las miniaturas y pintarlas ya lo he dicho te va a dar muchas más horas de diversión sin embargo eso sí también es un punto cierto va a implicar costos adicionales porque necesitas materiales necesitas herramientas necesitas pintura sin embargo eso lo podemos dejar para otra plática y lo que me interesaba mucho dejar en claro hoy es que efectivamente los wargames no son baratos pero sí son accesibles porque como se dieron cuenta también casi en todos los casos que mencioné existen cajas de inicio para dos jugadores que algo que me llamó la atención es que prácticamente todas tienen un costo muy similar entre un rango de precios de 2000 a 3500 pesos tú puedes conocer la experiencia completa de un juego en forma wargames no es que sean caros tal vez la inversión inicial es más onerosa tal vez el mantenimiento pueda ser pagar una tenencia para los que tenemos coche pero es muy fácilmente compararlos con cualquier otra afición que tenga que ver con los juegos de mesa y ahora para cerrar eso sí un punto muy importante no quiero decir que sea malo tener un juego u otro o sea si dices yo me inclino por los juegos de mesa es perfectamente válido yo me inclino por los wargames es perfectamente válido o como en mi caso y muchos de mis amigos yo me voy por los dos porque estoy loco pero al final de cuentas el único objetivo de este ejercicio es quitar un poco ese mito de que el mundo de los wargames de miniaturas es